Este también ya quedó terminado. Ahorita voy a armar las bases. Estas son las bases de ese. Nada más que estas no están barrenadas. No están barrenadas. Para la escalera. Esa es la otra. Y estas son las del vidrio. Estas sí están barrenadas. Ahorita el Carlitos se van a entrar los barrenos. Gracias.